Me gusta mucho el concepto, ustedes le ponen de emancipación, porque realmente es una etapa de la vida que en Uruguay a veces se hace demasiado larga, porque en realidad no está solo vinculado a los aspectos económicos, también tiene aspectos culturales, porque el aspecto económico en Uruguay ha mejorado mucho en los últimos 10 años, no necesariamente en lo que significa en algunos sectores de la juventud, pero sí es verdad que los problemas de vivienda no son problemas de Uruguay, es todo broma sucede, pero esos aspectos que están vinculados a un proceso cultural de necesidades de emancipación, que también tienen vinculaciones distintas de acuerdo al nivel socioeconómico que se tiene. La salud integral y la calidad de vida, y bueno, la ciudadanía, participación y cultura, y cómo aprender a incidir en la construcción de la política pública, me parece central, que es un ejercicio que ustedes han llevado adelante muy fuertemente en todo este tema, y a mí me parecía, bueno, estas 4 cosas en 10 años van a seguir siendo el tema central, porque en realidad están tocando quizás con mucha inteligencia, quizás no, con mucha inteligencia y con mucha capacidad. A mí me gusta mucho el proceso en el cual elaboraron este plan de juventudes, lo que uno veía aquí, lo que hablaba Matías, el diálogo, el llamado a la participación de una cantidad de jóvenes, de acuerdo con más suerte que en otro lado. Hoy, en Uruguay, en los desafíos que tenemos hacia el futuro, este país tiene un desafío clave en los próximos 10 años, y que es nosotros para dar el salto cualitativo que tiene que dar Uruguay, que es mucho más cualitativo que cuantitativo. En Uruguay los problemas hoy son mucho más difíciles de resolver, porque ya no son solamente un problema de presupuesto en muchos casos, pasa a ser un problema de presupuesto más otro tipo de problemas, que no se resuelven solamente volviendo más plata. En esto que se nos enojen a un amigo Daniel, que sabe que yo sé que pide siempre más plata y tiene razón. Pero aparte que hay que seguir incrementando algunos presupuestos, que eso es clave, en Uruguay empezamos a tener, y en el tema educativo es un ejemplo, hay que invertir muchísimo más, no hay gasto público, eso es inversión pública, mucho más, pero tenemos otras áreas donde empezamos a encontrar problemas de que no es simplemente un problema cuantitativo, sino que fundamentalmente es un salto cualitativo. ¿Y qué significa el salto cualitativo de la política? Es que tenemos políticas cada vez más sofisticadas, tenemos que tener políticas cada vez más sofisticadas a nivel de política pública. Yo creo mucho en la capacidad de ser muy profesionales, muy rigurosos, muy serios, y al mismo tiempo se pueden ser muy frescos en el desarrollo de políticas públicas. Ser joven no significa no ser serio, no ser riguroso, y no ser claramente profesional en la política cuando se gestiona. Y creo que el ejemplo de ustedes, de este equipo, en estos años de gestión, han demostrado una enorme rigurosidad, una enorme capacidad profesional, una frescura muy grande, lo corté no quita lo valiente, se pueden llevar adelante decisiones y cambios de política pública con mucha frescura, pero al mismo tiempo sin perder la necesidad de ser muy serios, y como digo serios no es aburridos, serios significa ser serios en el trabajo, y esto demuestra seriedad, presentar, bueno, cuáles fueron los diálogos, cuál es la base del impacto de los estudios académicos, y cuál es el resumen de un proyecto y un programa muy ambicioso, pero que determina un trabajo muy serio, muy fuerte atrás, y a mí me parece que es el camino que tenemos para la necesidad de Uruguay del futuro.